Llega la crónica negra El encuentro se había organizado por medio de una página web de citas La chica, emocionada con la idea de que quizás conocería al hombre de sus sueños Había acudido a la dirección acordada Una vivienda en el municipio ruso de Krasnodar Dimitri, de 35 años, abrió la puerta y saludó con efusividad Acto seguido, cuando la recién llegada se sentó en el sofá La invitó a una copa Lo que la mujer no sabía Es que la bebida llevaba una insípida sustancia adormecedora A los pocos minutos, apareció una tercera persona en la habitación Era Natalia, la esposa de Dimitri Juntos, mataron a golpes a la chica que estaba ya medio inconsciente A continuación, llegó la parte más siniestra Usando unos afilados cuchillos Dimitri y Natalia comenzaron a trocear A desmembrar el cuerpo de la víctima El salón se convirtió en una especie de improvisado matadero O no tan improvisado Porque no era la primera vez que lo hacían Ya con la mujer hecha pedazos Devoraron parte de su carne Aunque otros fragmentos Fueron congelados Incluso Como expertos cocineros Pusieron algunos de aquellos trozos en frascos Cubiertos con sustancias Para convertirlos en auténticas conservas Así tendrían comida en épocas en las que hubiera poca cacería Dimitri y Natalia han saltado a los medios de comunicación Tras su reciente detención en Rusia Y los especialistas suponen Que han podido asesinar Y devorar Como mínimo a 30 personas Cuando uno cree que determinadas cotas de sadismo y de maldad Han quedado atrás en el tiempo Llega la realidad y te sorprende Asesinos ha habido siempre Y seguirán existiendo Pero podéis imaginar a criminales Que no solo matan a sus víctimas Que también se las comen Eso ha ocurrido recientemente La policía rusa ha detenido a una pareja Acusada de matar y comerse A un número de personas Aún por determinar Podría alcanzar La cifra de 30 víctimas José Manuel Frías Muy buenas noches Buenas noches Adolfo Más tarde Dos y cuarenta y seis minutos Una hora menos en Canarias ¿Qué se sabe de esta historia? Pues de momento se sabe poco La información proviene de la cadena de televisión rusa NTV Ellos hablan de la detención en el municipio de Krasnodar En el sur de Rusia De una pareja que como bien has comentado Ha podido matar Y ha podido comerse a casi 30 personas Esa detención se produce a raíz de que los agentes Descubrieran en el entorno de la escuela de aviación De la región de Krasnodar También al sur del país De un cubo y de un paquete Que contenían fragmentos del cuerpo de una mujer ¿Y ese descubrimiento lo relacionaron con alguien concreto? Pues fíjate al parecer fue de casualidad El asesino se dejó olvidado un teléfono móvil en la zona Ese móvil lo descubre un obrero del entorno Y curioseando en él Descubre las fotografías de gente desmembrada Y así es como dieron con Dimitri Un hombre de 35 años Él fue detenido Y poco después detienen también a Natalia Su mujer Y por lo que parece Esta pareja viene haciendo de las suyas Desde el año 1999 Con lo cual es muy probable Que el número de víctimas sea bastante elevado ¿Se sabe algo de su última víctima? La que aparecía troceada en el cubo Que antes mencionabas Y que apareció Que fue convocada por un anuncio en internet Y que yo viendo la foto que hemos colgado En arroba la noche de COPE Cuando vio al tipo No sé cómo nos salió huyendo Pues sí Y de ella no se ha dado nombres Pero sí se sabe que contactaron A principios de este mismo mes de septiembre Por medio de una web de citas Quedaron con ella Y una vez que la víctima entró en la vivienda De los agresores Fue asesinada y despedazada Después le sacaron fotos Que son precisamente esas fotografías Que el obrero de la escuela de aviación Encontró en el teléfono móvil La policía rusa ha estado examinando estos días La vivienda de esta pareja de caníbales ¿Qué han encontrado allí? Ante todo Una casa muy revuelta Pero la parte más siniestra Es el descubrimiento En la encimera de la cocina De siete paquetes con restos humanos Y además en otros enclaves de la casa Encontraron trozos de piel arrancadas Y fíjate Adolfo Cuando le preguntaron a los presuntos asesinos El porqué de guardar esos trozos de cuerpo Recibieron una respuesta repugnante Resulta que Dimitri y Natalia No solamente mataban No solamente se comían fragmentos del cuerpo De sus víctimas Sino que además Con los restos Preparaban conservas Para de ese modo Poder seguir comiendo tiempo después Sin que esa carne humana Se echara a perder Y aparte Tenían también un congelador bien cargado El otro día A través del WhatsApp Un oyente Leía el ideal de Granada Y se encontraba con esta noticia Por cierto En una casa En la casa de los asesinos En la que supuestamente Descuartizaban a personas La gente del vecindario No notaba nada extraño Algún olor Algún grito De alguna víctima Gritos no Pero porque Seguramente mataban a sus víctimas Sin que lo vieran venir Pero olor sí Los vecinos llevaban un tiempo Percibiendo un olor extraño En el ambiente Fíjate No tanto a carne En descomposición Sino más bien Un olor parecido al alcohol En realidad se trataba De corvalol Que es un compuesto Que actúa como sonífero Y que es posible Que con eso Adormilaran a sus víctimas Fue difícil capturar A estos dos caníbales Hombre Dimitri se resistió Al principio A ser detenido Pero finalmente Se entregó Y reconoció Al menos Haber matado Y haberse comido A esta víctima De la que antes hablábamos Ahora solamente queda Esperar el juicio Si se les juzga De manera normal Se enfrentarían A cadena perpetua Pero si se les considera Enfermos mentales Lo más seguro Es que terminen Encerrados en un psiquiátrico Vamos a viajar Hasta Rusia Allí nos espera Nuestro corresponsal Ricardo Martina Ricardo Buenas noches Hola Buenas noches Adolfo Oye hace pocos días Se realizó la detención De Dimitri Y de Natalia Estos presuntos Asesinos Y caníbales ¿Hay alguna novedad En las investigaciones? Pues desde el día Del arresto Y sobre todo Desde ayer No hay nada nuevo Porque está todo Bajo secreto de sumario Sobre todo Para intentar identificar A esas Treinta víctimas Que se supone Hay siete Ya identificadas Pero podríamos Estar hablando Incluso de treinta Lo que convertiría A esta pareja En los asesinos En serie Más Más Prolípicos Desde los años Noventa Cuando se detuvo A Chica Filo Un asesino Que acabó Con la vida De cincuenta niños El hecho De que los asesinos Hayan practicado Canibalismo Ha provocado Algún tipo de No sé De censura Informativa Sí Y no En el plan interno Los medios Sobre todo Los locales Han hablado De este tema Pues con auténtico Espanto Como podéis imaginar No es un tema menor En cambio Los medios Los medios Rusos Estatales Que dependen Completamente Del dinero De la federación Rusa Cara al exterior No han dicho Palabra de esto Y son medios Que generalmente Suelen hacer Eco Y redundar Cuando algo así Sucede en el exterior Como fue Con casos Similares En Alemania Cara al exterior No ha habido Ha habido un bloqueo Total Como que este tipo De cosas No pasan En Rusia Ricardo Por la naturaleza De estos asesinatos Se ha avanzado En la investigación De las víctimas Sabemos De quien hablamos Sí En las fotos Que se encontró En el teléfono Del esposo De esta Cédrica pareja Había fotos Datadas En diferentes momentos Y una de ellas La más antigua Data Del El año 99 Una mujer Peléroja Cuya Cabeza Reposaba En una Bandeja Con mandalinas Esta Esto Nos lleva A la policía A pensar Que desde entonces Desde el año 99 Esta pareja Podría haber Asesinado A unas 30 personas Pero Como estaba José José Mario No tenemos Todavía más datos A este respecto La policía Que intervino En la detención De estos dos locos De Dimitri Y de Natalia O gente cercana A ellos dos Los medios de comunicación Han podido Entrevistarles ¿Se sabe algo? Sí Y no solo Los agentes policiales Sino que La prensa local Que son siempre Los primeros En llegar a este tipo De lugares Entrevistaron A los padres Adoptivos Del marido Que por lo que cuentan Era una persona Muy problemática Con serios problemas Con el alcohol Pero que se fue a juntar El hambre Con las ganas de comer Y se resultó Que su mujer Era todavía Mucho más conflictiva Una mujer Alcohólica Una mujer Con problemas De personalidad Con muchísima agresividad Y según dicen Los que conocían A la pareja Esta fue la peor Influencia Sobre él Que habría degenerado Pues en esta Tentita historia Y la opinión Pública rusa Que dice De este suceso Bueno pues Entre la sorpresa Y el estupor Retomando la historia Que os he contado antes La de Chikatino Un asesino de niños En los años 80 y 90 En Rusia No había habido Una historia Tan salvaje En el término Más absoluto De la palabra Porque Este es un país Que Pese a la mala fama Que ronda sobre Rusia Tiene una tasa De discriminabilidad Muy baja Es muy raro que en Rusia Te roben O te agredan En la calle Es extremadamente raro Entonces algo así Evidentemente Pues Alucina A cualquier vecino De Moscú O de la región De Krasnodar Donde todo Seguimos a cabo Ricardo Marquina Corresponsal de COPE En Rusia Gracias y buenas noches Buenas noches Cuentan las crónicas De prensa Que Natalia Vaseliev Hasta su detención Hace solo unos días Trabajaba como enfermera De una escuela militar Y que era también La encargada De dar la comida A los cadetes Las autoridades Sospechan Que pudo haber Ofrecido comida En conserva Aquellos chavales Comida preparada Personalmente Por este matrimonio De canibales José Manuel Frías Hoy una crónica negra Express La actualidad Manda Y hemos hecho Una versión reducida De nuestro tiempo Efectivamente No queda otra La semana que viene El próximo domingo Como es habitual La crónica negra Aquí en la radio Son las dos Realizamos